El único debate cara a cara entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, fue un áspero choque entre uno y otro. Pero, señor Sánchez, le vuelvo a reiterar, déjeme hablar. Claro, por supuesto que tiene todo la... te puede hablar, pero déjeme también... Sánchez y Feijó se criticaron mutuamente por los pactos, los de PP y Vox y los de PSOE con Bildu. De pactos, usted no puede dar ninguna lección. Yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que ustedes gobiernan con Vox. El candidato del Partido Popular propuso un acuerdo para, con la abstención, permitir que gobierne quien consiga más votos. Lo puso encima de la mesa y el candidato socialista no lo aceptó. Yo lo que le propongo es, si usted gana, gobierne. Y si gano yo, me va a dejar gobernar, señor Sánchez. Hable con Guillermo Fernández. En el minuto final del debate, Pedro Sánchez pidió el voto de los españoles para seguir avanzando. Nos estamos jugando por primera vez si España continúa avanzando como ha hecho durante estos últimos 40 años o nos mete el señor Abascal y el señor Feijó en un túnel del tiempo tenebroso donde vaya usted a saber dónde terminamos. Alberto Núñez Feijó pidió el voto para gobernar en solitario. Una mayoría fuerte, sin necesidad de contar con los extremos, es fundamental para avanzar. La campaña electoral sigue sin más encuentros entre ambos. El resultado, el 23 de julio.